Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de narraciones extraordinarias del canal Apoel y vamos con el vídeo. Bueno, esta es una edición en tapadura de alma ilustrado, de alma clásicos ilustrados, perdón, ilustrado por John Kulhar, tiene, a ver, pues lo de ahora, 556 páginas y bueno, es una compilación de un montón de historias de Edgar Allan Poe, no sé si estarán todas, os dejo por aquí para que podáis ver, por una parte trae esas y por otra parte trae estas también, que quizás hay muchas que son conocidas como la del gato o la del cuervo, pero hay otras muchísimas más que no lo son además es un libro que me ha encantado, ya que al principio de cada historia, por así decirlo, viene ilustrado por ejemplo aquí, y es una ilustración que tiene bastante que ver con las historias en sí, por ejemplo aquí y a ver que os enseño una última y este por aquí y os digo, os trae muchísimas historias, yo algunas ya las había leído con anterioridad, pero otras me han sorprendido bastante me ha encantado, creo que si os gusta la literatura gótica tipo Drácula, Frankenstein, Lovecraft y demás este es un libro que deberéis tener y leer, ya que además cada historia se lee súper rápido creo que la que más tiene deben ser unas 30 páginas, si no me equivoco, 30-40 páginas la que más con lo cual se hacen las historias súper cortas así conoceréis un clásico y de verdad que con esta edición os vais a enamorar yo he ido leyendo una o dos historias cada día, con lo cual se me hace mucho más a menos no creo que sea un libro para leer de una sentada, sino en veces, como os estoy diciendo además está genial traducido, por lo menos desde mi punto de vista y es un libro que os recomiendo y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí